Buenas noches 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 Gracias. 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 Casi estamos llegando a la mitad del curso. Y este. Pues qué bueno que sigamos avanzando, ¿verdad? Espero que vayan aprendiendo y que lo que vayamos viendo les vaya sirviendo para ser un poquito mejor. Aquí en adelante. Bien, el día de ahora vamos a ver un tema bastante interesante. Para mí, para, para mi punto de vista. Porque vamos a aprender lo que se llama formatos condicionales. Esos formatos condicionales nos van a permitir y nos van a ayudar a de manera gráfica o visual, como lo quiera usted mencionar o llamar. Este. A tirarnos o a darnos alertas ante algún tipo de información que nosotros manejemos. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando ustedes manejan presupuestos, cuando ustedes manejan algún tipo de nivel de resultados. Por ejemplo, imaginemos, creo que el ejemplo, el ejemplo más clásico para todas las partes de aplicación son las ventas. Cuando ustedes quieren alcanzar, digamos, un nivel de ventas y quieren ver cómo se va comportando en el tiempo para tener la capacidad de poder corregir durante el tiempo. Vamos marcando las celdas o algún rango de celdas con un color. También recientemente, en un momento dado, realizamos una asesoría en un archivo de Excel. O sea, cómo trabajar unos formatos en Excel. Y cada vez que arrojaba un valor, se coloreaba, dependiendo del color, si era aceptable o la respuesta era negativa. Entonces, el día de ahora vamos a aprender a trabajar esa parte. Pero antes de aperturar la clase y enviarles el archivo, quiero darle seguimiento a la plataforma. Espero que se lo tomen como algo motivacional. Bueno, pues ya muchos han avanzado, ya muchos han escuchado la recomendación de ser posible finalizar toda la unidad, toda la plataforma, ¿verdad? Pues para prácticamente venirse a sentar acá y dedicarse netamente a lo que es la clase. Que si nosotros hacemos los ejercicios en la clase, la inversión que estaremos haciendo en el día solo sería una hora. Entonces, ya varios tomaron esa acción. Bueno, aprovechando que viene el fin de semana, también podemos como continuar para que ustedes lleguen a las cuatro secciones, ¿verdad? Pero hay algunos que todavía no arrancan. No sé si será problemas o todavía no han tenido el tiempo, como Alba, como Damaris, como Edwin, Esaú. Bueno, este no sé si estará por acá, pero este, no quiero ver. Eunice, que no ha tocado todavía ninguna sección, Harold, este, Jonathan, Guzmán, bueno, este, Jonathan, Guzmán, no, este, Melisa, que lleva el 33% de la unidad 1. Y este, Omar, por ejemplo, Remberto, que todavía no logran avanzar con esta, con esta plataforma, ¿verdad? Los invito para que este fin de semana, como les digo, comiencen a trabajar. Ya tendríamos que tener hasta la sección 2, hasta el Homework 2, Homework 2. Y de ser posible, pues terminen, ¿verdad? Terminen todo de una sola vez. Irene. Hola, ingeniero, buenas noches. No sé si se pudo arreglarlo de mi correo, porque yo por mi correo es que no podía ingresar a la plataforma. ¿Cuál es tu otro nombre, Irene? Irene. Irene Patricia. Irene Patricia. Es que no aparece en el listado, fíjate. Sí, sí, y yo por eso le escribí, porque le dije que mi correo estaba malo, porque habían puesto el correo Campus con ese, pero en mi correo con Z está escrito. Está escrito con Z. Mira, no te, no te entendí mucho lo que me habías escrito, yo pensé que me estabas diciendo de que habías escrito mal el correo y por eso que no podías ingresar. Háceme el favor. No, no. Por favor. Te lo voy a, te lo voy a, te lo voy a, se lo voy a comunicar a la encargada del sistema. Bye, ingeniero, voy a estar pendiente, muchas gracias. Solo reenviame los mensajes. Sí, 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 ahorita se lo voy a reenviar. Muy bien, Douglas. Este, pero lo que me extraña, Irene, es que no te veo acá, mira. Sí, eso estoy viendo, no aparece tampoco mi nombre. Fíjate que no sé si al ingresar se activa tu nombre o no te han inscrito a ese curso, pero no te has inscrito a ese curso, pero ya te voy a ayudar con eso. No te, discúlpame que no te comprendí. Va, está bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, vean, vamos a trabajar los formatos condicionales. El objetivo es que ustedes aprendan a utilizar estos formatos para que, como les decía, puedan tener como alarmas, alertas o indicadores gráficos, ¿verdad? Como un homónimo al semáforo, una situación que les dé como una alerta que les permita llevar un control de lo que están pretendiendo trabajar. El formato condicional se encuentra, voy a abrir la hoja, se encuentra en esta parte de acá, miren, en el submenú estilos y acá tenemos, digamos, el ambiente del formato condicional. El formato condicional es, tenemos cinco tipos de formatos, o sea, cinco formas de dar un formato condicional, ya sea por algún tipo de una regla boleana, ¿verdad? Las reglas boleanas son aquellas que mayor que, menor que, mayor o igual, etcétera, etcétera, entre un rango, etcétera, etcétera, que según el criterio que le voy dando, así me va apareciendo la, ¿cómo decirle? La, 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 la alerta gráfica que tengo. Luego tenemos los sobre los diez valores, o sea, toma de una data inmensa, ¿verdad? Una data grande, no vamos a analizar, cuando representamos una tabla resumen, no vamos a presentar todos los datos, sino que probablemente podemos irnos por los más críticos, que puede ser un rango de uno a diez, o por los más representativos. Luego tenemos como estilos para poderle dar formatos, por medio de barras, por medio de escalas de colores, estas de barras como que ustedes se vayan llenando, digamos que, por ejemplo, que si ustedes llegan a un treinta por ciento, se vaya llenando como de verde la celda, y a medida vaya creciendo en el porcentaje, se vaya haciendo verde, 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 hasta complementarse un cien por ciento el color verde. De igual forma, actúa la escala de colores, tenemos los íconos, y tenemos el menú para poder configurar, ya sea para administrar o modificar una regla que ya tengamos, para borrarlas, las reglas que estén en alguna celda seleccionada, o en toda una hoja, o en toda una tabla, etcétera, etcétera, ¿verdad? O para crear una nueva. Entonces, este es el ambiente del formato condicional. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, se nos apertura esta ventana. Esta ventana, dándole clic aquí donde dice barra de datos, o donde dice editar regla, nos permite, que es lo que vamos, es lo que yo pretendo, ¿verdad? Nos permite llegar a esta ventana. Y dependiendo el criterio que hemos agarrado, ¿verdad? O la forma de crear el formato condicional, como son estos cinco que les menciono acá. Así es la sintaxis o las instrucciones que le vamos a dar a esa ventana para que funcione. Y lo importante para mí es que usted entienda, ustedes logren entender cómo darle instrucciones a esa ventanita, dependiendo el tipo de regla que vayamos dando, ¿sí? Que vayamos dando. Entonces, hoy vamos a trabajar. Yo acá tengo una serie de datos, una tabla, una serie de datos de, de data de, de consumos, o de lo que veíamos el día de ayer, ¿verdad? Que era, este, ¿cómo decirles? Algún detalle de notas o, o promedios ponderados, para que con esa información logremos crear alguna información. Vean, los resultados van a ser de este tipo. Por ejemplo, acá en esta tabla, me está marcando en un color verde, con todo ese estilo que está ahí, ¿verdad? El color rojo en la celda, blanco, verde con, con blanco en el fondo. Aquellos valores que se encuentren abajo del valor promedio. Los rojos son aquellos valores que se encuentran arriba del promedio. El amarillo se refiere al promedio, ¿verdad? Al dato promedio. Al dato máximo, perdón, al consumo máximo. Y este moradito de acá se refiere al consumo mínimo. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer este tipo de, ¿cómo decirle? Este tipo de indicadores. Voy a compartir ahorita la hoja de trabajo y me validan cuando lo vayan descargando. Veamos, hemos descargado la hoja. Veamos. Acá les mando la encuesta, me ayudan llenándola cuando descarguen la hoja y aquí les mando la hoja. Descárguenla y la tienen lista, por favor. Ya recibí tu mensaje. En un espacio libre, mando la información. Muy bien, gracias por colaborar a todos con la hoja. Muy bien. Vamos a ver. Hoy sí bastante nos han descargado. Tenemos casa bien. Bien, entonces vamos a trabajar. Vamos ahí a la que dice reglas para resaltar selvas. Vean. Perdón. Perdón. Esta tabla que está acá detalla detalla el consumo de los catorce departamentos aún, ¿verdad? De los catorce departamentos aún del país, porque creo que ya dentro de poco vamos a ser menos. Bueno, por lo menos en municipios, ¿verdad? Este el consumo de agua potable en metros cúbicos para un periodo de tres meses. Entonces, lo que vamos a buscar es poder aplicar una regla que me permita decir o me permita ilustrar la última columna, que es la sumatoria, ¿verdad? Total. Según el criterio que yo le quiero dar. Como ya aprendimos las ecuaciones básicas, las funciones básicas, perdón, de Excel, pues me voy a apoyar de ellas como para poder este ir, ¿cómo decirles? Practicando, reforzando el conocimiento y a la vez poder ir encontrando una aplicación o utilidad a esas funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el valor mínimo y máximo de esta columna, ¿verdad? Me repito, referente a la columna total. Entonces, me voy a apoyar con la función min sobre este rango de celdas, le voy a dar aceptar y me está diciendo que el valor mínimo es 3251. Sobre el valor máximo, perdón, sobre la serie determino el valor máximo ocupando la función máximo y sobre el promedio, perdón, sobre la misma serie calculo el promedio. Entonces, sencillo, ¿verdad? Lo que aprendimos ayer y antier lo venimos a replicar nuevamente acá. Entonces, vamos a aplicar ahorita un formato condicional. Vean, pongan mi atención ahorita, les voy a dar un tiempo para practicar. Bueno, si gustan, les voy a dar unos dos minutos para que calculen el valor mínimo y el valor máximo para mientras reporto acá el apoyo de ITB. Trabajen, saquen, calculen, perdón, el valor mínimo y el valor máximo y el promedio, por favor. Y ahorita practicamos. ¿Quién dice? ¿Por qué? Ya voy a salir y decirle que estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, espero que ya lo hayamos calculado. Entonces, pongan atención a lo que vamos a hacer. Les voy a dar tiempo para que lo practiquen, ¿sí? Voy a seleccionar el rango que me interesa como tener como la referencia del indicador y me voy a ir a reglas para resaltar. Entonces, ahorita voy a crear una regla, voy a crear una regla donde los valores abajo del promedio se ilustren o se coloreen o se resalten según las indicaciones que le voy a dar. Entonces, regla para resaltar, le digo que es menor, oigan bien, menor que, no menor o igual, porque si es menor o igual, como vamos a calcular el mínimo valor, el máximo valor, los valores que estén abajo del promedio y los valores que estén arriba del promedio. Entonces, no quiero que agarre el valor promedio, sino que lo agarre abajo, o sea, mayor o menor que, no igual, ¿verdad? Entonces, le voy a poner es menor que, bueno, lograron verlo, no sé si voy rápido, regla para las celdas y le doy es menor que. De una manera, como digamos, por parte de Excel, ¿verdad? Por parte de Excel, este, me tira una sugerencia de lo que me, de lo que podría colorear esa celda. Pero, primero, no me gusta ese color y dos, este, no me agrada porque no diferencia nada, si ustedes notan. Porque él ha tomado aquí un valor cuatro mil novecientos setenta y ocho cincuenta que hasta cierto punto no me explico dónde lo está tomando. Entonces, le voy a decir, como aquí dice, mira, aquí arriba dice, oigan, vean bien, aquí arriba dice, es menor que este valor. Yo voy a borrar este, voy a borrar este valor y voy a elegir el valor promedio, ¿sí? El valor que se encuentra acá en esta celda, en la J11. Si ustedes notan, aquí lo pone. Entonces dice, es menor que J11. Como ha tomado este formato, miren, relleno rojo, claro, con texto rojo oscuro. Si ustedes notan los valores menores a este, a este dato, se ha colocado de fuente roja y fondo, ¿qué color es ese? Rosado, ¿verdad? Fondo rosado. Pero yo lo quiero modificar, ¿verdad? Porque no es de mi agrado, no me gusta, o quiero ponerle algo más vistoso, no sé, independientemente para todos, como dicen, para gusto los colores. Entonces me voy a ir, clic acá, y aquí donde dice formato personalizado, me apertura, lo que ya conocemos, formato de celdas, le digo que se ponga en negrita, que tome un color blanco, si tomo la fuente color blanco, ¿verdad? Y voy a resaltar un poco, bueno, la fuente no me deja cambiarla, el tamaño, si le coloco una fuente color blanca, tengo que elegir un fondo donde esa fuente se logre ver. Le voy a decir que ponga un tono de color de este como ladrillo, ¿sí? O sea que se va, el borde se va a colocar de ese color y ahora busco un relleno. Vean, aquí puedo elegir rellenos de colores, ya está dado, ¿verdad? O puedo elegir tramas, por ejemplo, este tipo de trama, o puedo elegir una combinación de efectos, vean, me voy a traer esto hacia acá y le voy a decir que quiero dos colores, ¿verdad? Lo más representativo, como acá, el consumo mínimo de agua, o sea, el consumo abajo del promedio, es un, ¿cómo decirles? Es un, es un resultado positivo, ¿verdad? Porque entre, entre menos agua consumimos, más, más, más beneficio le hacemos al medio ambiente porque creo que hasta la actualidad creo que ya estamos conscientes que el agua, el aire y la luz y el sol son los recursos más importantes de la tierra. O sea, ya no son, ya no son, ¿cómo decirles? Como se consideraba antes que eran irrenovables, ¿verdad? O sea, que eran ilimitados. Entonces, valores abajo del promedio me indica que estamos bien. Entonces, lo voy a colorear de un color verde de esta forma y le voy a poner un color negro. ¿Para qué? Para que combine con la fuente, ¿verdad? Color verde a la entrada ustedes pueden poner el estilo que más les guste, ¿vean? Pueden tomar cualquier estilo de esto. Yo tomo desde el centro para que se vea como un impacto de rayo o de golpe le doy a aceptar. Luego le doy a aceptar y acá, repito, es menor que al valor que aparece acá en J11 que es el promedio de 4,969 le he dado un formato personalizado, o sea, nosotros, o sea, lo he configurado a mi gusto y le doy a aceptar. Y ahora ya tengo un indicador que me dice que los departamentos que están consumiendo o que están optimizando el recurso del agua son del departamento 1 al 6, el 12 y el 14. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Lo han logrado ver? ¿Sí? Voy a calcular ahora, voy a calcular, voy a cal... Perdón, Robert, tengo una pregunta. No, ninguna. Ok, voy a calcular ahorita o voy a detallar los valores que están arriba del máximo, ¿sí? Y luego les doy chance para trabajar. Nuevamente, vean, selecciono, me voy, reglas para resaltar, ahora le voy a decir que sea mayor que, que va a ser mayor a cuánto, al valor promedio. ¿Qué formato le voy a colocar? Formato personalizado, le coloco negrita, le voy a colocar un verde, perdón, le voy a colocar un color que se logre ver ese formato, ¿verdad? Y le voy a colocar un efecto de relleno, le voy a poner acá rojo con negro. Y le voy a cambiar el borde amarillo porque, ah, bueno, está azul, ¿verdad? Está azul. Entonces, ahora le voy a dar aceptar, aceptar y vean, ya tengo los rojos, me indican que están arriba del promedio, ¿verdad? Pero eso lo entiendo solo yo, o sea, lo entendemos solo el que ha creado la tabla. Ya les voy a dar un tip, cómo ustedes pueden mejorar esa, esa información gráfica, cómo pueden mejorar esa información visual. Entonces, acá tengo, ya he creado un formato condicional para valores abajo del promedio y para arriba del promedio. Si yo quiero ver lo que he creado, me voy a formato condicional, le doy administrar reglas y aquí tengo las dos reglas que le he dado. Miren, si le doy doble clic aquí donde dice J11 o le doy donde dice editar regla, aquí puedo ver lo que he creado. Lo que he creado es lo siguiente, si el valor de la celda es mayor que J11, que es el valor promedio, que transforme todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Todo lo que tenemos acá. Muy bien. ¿Se ha comprendido hasta acá esta instrucción? Si es así, practiquen ahorita, les voy a dar un tiempo, practiquen. Muy bien, practiquen. ministro, doble minucia, Si, aquí, te voy a dar un tiempo, hasta aquí, Gracias. 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 Bien, ya reporté tu caso Irene, solo le vamos a dar seguimiento a que me lo resuelvan. Vaya, gracias. Bien. Bien, practiquen y si pueden mandar evidencia, mándenla, esa me ayuda a avanzar, me ayuda a medir el tiempo de que ustedes están trabajando y no llevarlos a la carrera y que pues también me ayuda sobre todo a ver que están, se está comprendiendo lo que expreso y sobre todo que lo están replicando. Gracias. 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 A ver, A menos que lo logre identificar gráficamente, pero la idea es que lo integre a ser Excel. Ya que, en un momento dado puede cambiar, ¿Verdad? Voy a agregar y le voy a decir ahora que es igual a. Aquí vean, aquí dice igual a. Le voy a poner al valor mínimo. Aquí lo que estoy diciendo que es igual, no le estoy diciendo que es mayor o igual sino que, o mayor, sino que le digo exactamente que es igual modifico el formato personalizado, le pongo negrita, el valor mínimo vamos a ver que color le puedo poner un color amarillo acá tengo más colores le voy a poner una trama, solo para 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 practicar y le voy a poner azul con este naranja ahí el gusto de cada quien bueno, pero aquí me quita la trama, verdad, entonces le doy a aceptar, aceptar y ya pude calcular el valor mínimo selecciono nuevamente, voy a calcular ahora el valor máximo le digo que también es igual a al valor máximo formato personalizado le voy a poner más colores aquí le voy a poner amarillo con negro un borde morado, por ejemplo y una fuente color blanca, verdad y acá me lo he logrado marcar miren el mínimo y el máximo entonces como puedo ayudarme o como puedo ayudarle a algún lector algún usuario que pueda ver esta tabla voy a crear como un indicador miren voy a crear un indicador donde ya me dice que estos colores hace referencia a consumo arriba del promedio y este otro color hace referencia al consumo abajo del promedio como creo este como creo este botón o como creo este ícono sencillo le doy click al le doy click al como decirle a la celda le doy click derecho formato de celdas y me voy a relleno efecto de relleno y hago lo mismo que he estado haciendo verdad rojo con negro aceptar el borde azul la fuente negrita y color blanco aceptar y ya lo tengo miren ya he creado una información gráfica de que cuando vean color rojo significa que son consumos arriba del promedio y cuando son bajos o verde perdón abajo del promedio y así puedo crear para el consumo máximo y el consumo mínimo lo lograron ver trabajen entonces calculen ahorita el máximo y el mínimo para poder avanzar y mandan evidencia con tres que manden avanzamos sin preguntar un saludo por la un saludo y Saquen el valor máximo, bueno, marquen, o sea, identifiquen el valor mínimo y el valor máximo. Quiero ver los formatos que le han dado. Bien. 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 Bien, ¿me confirman cuando tengan el avance? Bien, perfecto. Ok. ¿Alguien más? Bien. Bien, voy a avanzar entonces. Acá tengo las notas, ¿de cuántos? Tenemos de 24 alumnos. Pero digamos que la ecuación ahorita se ha perdido, ¿verdad? Entonces acá lo que he hecho es que la nota final está tomando el valor de la última celda, de la celda O, ¿verdad? La nota que nos dé aquí ahorita no nos interesa. Entonces vamos a utilizar o vamos a aprender a crear un formato condicional de manera que se vaya viendo como que fuera, ustedes han visto cuando uno carga un archivo, cuando uno comienza a copiar un archivo, ¿cómo se va corriendo? ¿Cómo se va llenando la información, la barrita que va apareciendo? Ah, pues más o menos de ese estilo. Voy a seleccionar la barra, la columna, perdón. Y me voy a ir a formato condicional y le voy a decir barra de datos. Este que quedó aquí arriba es lo mismo, miren. Es lo mismo, solo que ahí va a agarrar la condición en base a los 10 superiores, inferiores, etc. Pero ahorita vamos a trabajar barra de datos. Acá lo puedo tener de un estilo degradado como ese, logren ver cómo está. O lo puedo ver relleno sólido, lo voy a poner como degradado. Digamos. Este color aquí, Fuxi. Entonces, ¿qué me está diciendo? Acá he colocado, he colocado un formato condicional del tipo barra de datos. Y, por ejemplo, a medida van cambiando los datos, miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Va creciendo. Va creciendo. Vean. Ocho. Nueve. Hasta llegar al máximo valor. Diez. Once. Doce. Ya se mantiene llena, ¿verdad? Pero acá hemos satisfacido una necesidad, pero no sabemos cómo. ¿Sí? Entonces, es necesario revisar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Comprender qué es lo que estamos haciendo. Vuelvo a seleccionar y antes de darme por satisfecho, voy a ir acá donde dice administrar reglas y voy a tratar de comprender qué es lo que está haciendo Excel. Le doy clic en barra, en donde dice barra de datos, doble clic y voy a comprender. Me dice que ha tomado un valor automático en la barra más corta y en la barra más larga. Lo que ha hecho es agarrar todos los números, ha identificado el valor mínimo y ha identificado el valor máximo. Como sabemos que las notas, en la mayoría de casos, no tienen un valor mayor a diez. Por eso es que cuando yo llevo a diez, se llena toda la selva. Pero si yo quisiera poner el valor máximo en mínimo en uno y el valor máximo en ocho, por ejemplo, es lo que debo de aprender ahorita a configurar, ¿verdad? Entonces acá, en vez de ponerle automático, le voy a poner número y le digo que la barra más corta va a comenzar a llenarse o a quedar limpia, ¿verdad? Porque sabemos que la menor nota que podemos tener es uno. Si alguien se saca cero, un parcial, un evaluado, pues lo menos que le ponemos es dos o uno. Y aquí le pongo que la máxima nota es diez. Si este color que está acá no me agrada o no me gusta, aquí lo puedo tener sólido o degradado. Puedo tener otro color. Le voy a poner un azul marino. Y vean, acá es el color del relleno, ¿verdad? Y aquí arriba es el color del borde, ¿sí? El borde. Y le doy a aceptar. Bueno, aquí, como les digo, he comprendido, ¿verdad? Le pongo el valor mínimo y el valor máximo. O sea, ¿en qué momento la celda se va a volver toda de color azul? Cuando llegue al diez. ¿En qué momento va a estar limpia? Cuando llegue, cuando esté en uno. Y le doy a aceptar. Bueno, le puedo poner cero porque hay unas notas ahí de cero. Le voy a poner cero a diez. Aceptar. Aceptar. Y acá lo tengo. Como lo he puesto degradado, por eso se mira así como que no ha logrado llegar a todo el color, ¿verdad? Pero si no, pues... Este, le puedo poner sólido. Miren. Aceptar. Hoy sí, ¿vean? Ya tiene completo. Ese color hay que tener cuidado que no me combina con... Con el color de la letra, ¿verdad? Vamos a ver si un color blanco... Logra combinar en ambos colores. O sea, se mira en el azul, pero no se mira en el celeste, ¿verdad? O sea, que como que el color azul marino no es muy conveniente tenerlo. Porque no se logra ver. Le voy a poner otro color... El amarillo, por ejemplo. Para no complicarme. Y acá sí, miren. Aquí tengo uno. Si le pongo cero, no llena nada. Porque es el valor mínimo. Si le pongo uno, ya comienza a ver un pedacito la barra. Si le pongo dos... Tres... Cuatro... Cinco... Hasta llegar a diez, pues. Sí. Ya tengo una barra según el detalle. ¿Preguntas? ¿Lo han logrado ver? ¿Me han logrado explicar? ¿No? Sí. Bien. Practiquemos esta barra, por favor. Ahí podríamos modificarlo. La conveniencia, en este caso, un ejemplo porcentualmente. Sí, sí. Digamos, tanto colores, como datos, como fórmulas, como aplicaciones, ya queda a gusto tú. O sea, dependiendo del tipo de datos que tengas en la columna, que lo quieras aplicar, así va a ser el valor máximo y mínimo, ¿verdad? Como aquí tengo un dato numérico, el valor mínimo es cero y el valor máximo es diez. Si aquí tuvieron un tipo de dato porcentual, el valor mínimo va a ser cero por ciento y el valor máximo va a ser cien por ciento. Si fuera una fecha, por ejemplo, sería, digamos, va, mira, el valor, la fecha mínima que para cumplirse este proyecto ha sido que tenemos que entregar esa actividad el veinticinco de septiembre. Y la fecha máxima es el veinticinco de octubre. Entonces, cuando llegue a octubre se va a poner sólido. Si pueden mandar evidencia, como mejor, mucho mejor, como les digo. Gracias. Muy bien, aquí Eber ya mandó un avance. Perfecto, Eber, muy bien, te felicito. Bien, también Sabi. Y bueno, entonces creo que avanzamos, ¿verdad? Vamos entonces a la escala de color, que es similar, solo que esta, digamos, puedo combinar hasta tres colores, ¿sí? Puedo combinar hasta tres colores, luego, lo selecciono. Sí, le doy escala de color. Voy a elegir un color que me agrade. Vamos a elegir estos colores pasteles. Bien pasteloso, me ha dejado el Excel esto. Y acá me está diciendo, por ejemplo, miren. Si es cero, se pone verde. Si es dos, va cambiando de verde a rosadoso. Si es rosadoso, va cambiando a un, a un, al llegar al máximo valor como a un rojizo, ya tirándole a un rojizo. Pero vamos a cambiar la información. Digamos que lo quiero trabajar como un C-map. Selecciono. Le doy a administrar reglas. Damos clic acá. Y hay que volver a comprender, miren. Se está pasando de verde a blanco hasta rosado. O sea que va combinando. Acá ha identificado él que el valor mínimo es el cero, o el valor más bajo es cero, y el valor más alto es cincuenta. Es diez, perdón. Y aquí ha tomado un percentil, es decir, al llegar a la mitad de esa serie, logra tomar el valor. Entonces le voy a decir qué número agarre cero, y el valor más alto sea diez. O sea, porque si en dado caso tuviéramos once, que ya no se pase de ahí, ¿verdad? Voy a elegir que vaya desde lo rojo, a lo naranja, a lo verde. Como el semáforo, ¿verdad? El anaranjado o el amarillo, jóvenes, señores, señoritas, no significa en el semáforo métale la pata, ¿verdad? Sino que deténgase, ¿verdad? Porque ustedes han visto los semáforos que cuando se ponen a ver, más le meten la pata, ¿verdad? Entonces no, no significa eso. Le aclaro esto por si no se lo aclararon allá en Kinder, ¿verdad? Por si no se lo mencionaron. Entonces el anaranjado es una precaución, ¿verdad? Baje velocidad, deténgase, mire, va por la mitad, y dependiendo el tiempo que usted esté relacionando la actividad, va bien o va mal, ¿verdad? Entonces aquí he trabajado un sistema de semáforos. Le doy a aceptar, aceptar, y lo pruebo. Miren, lo voy a probar. Bueno, uno, como un color rojizo, ¿verdad? Porque lo está combinando con el anaranjado, ¿se recuerda? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, vean cómo va cambiando, va siete, ocho, nueve, diez. Y como esta celda de acá, digamos, en su punto, digamos que en su estado original, depende el resultado de todas estas celdas, entonces a medida yo vaya llenando estas celdas, va a calcular aquí un valor, que ahorita no lo está haciendo, y va a ir marcando de colores la celda, ¿verdad? ¿Se ha logrado ver hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Me van a explicar? Sí. Perfecto. Entonces, practiquen ahí, y me disculpan si hice un mal comentario con el semáforo. Gracias. 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 Rae comes se le hace una. Qué fase de seguimiento al alumno? Sí, así le da una downsides de lo que pongas de atención desde mucho tiempo, la necesidad y una mucha ventana en serio. Y hasta que yo. el uphillado, Pak. la verdad. este. como un control interno, 100 dólares para saber cómo ver los resultados. Gracias. Bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien más está platicando? Solo ahorita Eber y Zavis, Eber y Azucena. ¿Alguien más está platicando? ¿Alguien más está platicando? Selecciono nuevamente el rango de la columna. Selecciono el rango de la columna. Y me voy a donde dice formato condicional. Y me voy a conjunto de íconos. En mi máquina, no sé por qué ocupa colores mate, pero en algunas versiones hay unos íconos más vistosos. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar este que está acá, miren. Y me ha hecho la siguiente este resultado, ¿verdad? Me coloca en color verde las notas de 10, rojo en 0, amarillo menor a... En un rango entre 3 a 8 debe andar trabajando, porque solo le he puesto 3 colores. Voy a ver si puedo agarrar mejor 4. Voy a ver si puedo agarrar mejor 4 para que tengamos 4 rangos. Voy a agarrar este que está acá, miren. Acá 4 rangos. Entonces, nuevamente, quiero comprender qué es lo que ha hecho Excel, ¿verdad? Quiero comprendernos. Entonces, le voy a administrar reglas. Entonces, miren, aquí lo he trabajado 2, me copió 2, ¿verdad? Voy a eliminar la vieja y voy a dejar la nueva con 4 íconos. Entonces, me dice, aquí está trabajando porcentual. Lo voy a cambiar a número. Y le voy a decir, acá le voy a poner un ícono. Cuando es positivo, le voy a poner este ícono. Cuando es... Digamos, un promedio como aceptable, pero no perfecto, este valor. Acá le voy a poner este y acá le voy a poner el rojo. Entonces, veamos cómo funciona. Voy a poner el límite 4, ¿verdad? Aquí le voy a poner... Arriba de 9. Y aquí arriba de... ¿De cuánto le puedo poner? De 5. 4, 5 y 9. Aquí tengo 4 rangos. ¿Qué dice? Oigan, vean bien, porque a veces hasta a mí me cuesta entender esto. Miren, cuando sea menor que 4, dice acá, vean. Cuando sea menor que 4, sin incluir el 4, se va a colocar rojo, ¿verdad? Se va a colocar un símbolo rojo. Cuando sea mayor que 4 y menor que 5, quizás aquí el límite sería... Quizás aquí el límite sería... Sí, ¿verdad? Sería... Aquí el límite... O sea, aquí está reprobado, ¿verdad? Con 5 está reprobado. Cuando sea mayor o igual que... Cuando sea menor que 5, se va a poner rojo. Cuando sea mayor o igual que 5, pero menor... A 8, por ejemplo. Cuando sea mayor que 5, pero menor a 8, se va a poner color naranja. Y le voy a cambiar un ícono a... A ese que está acá. Y cuando sea mayor o igual que 8, pero menor que 9, se va a poner este triangulito. Y cuando sea mayor que 9, se va a colocar este símbolo que acá. Entonces, repito. Cuando sea menor que 5, se va a poner el símbolo rojo. Cuando sea mayor o igual que 5, pero menor que 8, se va a poner naranja. O amarillo. Cuando sea mayor que 8, o igual o menor que 9, se va a poner este triangulito que aquí me parece como verde. Y cuando sea mayor que 9, se va a poner este símbolo. Le doy a aceptar. Y acá, vean, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya cambió de color, ¿verdad? 8, ya cambió de color, 9, y 10. ¿Lo han visto? ¿Se ha logrado entender? ¿Se ha logrado comprender? Sí. Bien, entonces, no queda más que en estos dos minutos que tratar de practicar eso. Y si usted ya tiene su plataforma completa, pues ya han cubierto su cuota de aprendizaje. de aprendizaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Practiquemos este minutito que queda. Como les digo, ya al final de esta semana estaremos llegando a la mitad del curso. Nosotros estaremos terminando ahí por el 18, porque recuérdense que el día 15 es a su veto nacional. Entonces, ese viernes, el día 15 de septiembre, nos vamos a trabajar por disposiciones de Insafor y estaremos culminando justamente el 18. Usted estaría llegando hasta el avanzado. ¿Perdón, Raúl? Usted estaría llegando hasta el avanzado. Este, fíjate que ha sido el curso de avanzado y de intermedio, ¿verdad? Pero si quizás tu pregunta va relacionada a que si yo voy a darle continuidad en un curso intermedio o avanzado con ustedes, no, no, no te podría dar severidad. Dependiendo de la disponibilidad del maestro, del docente o facilitador en este caso. Ok. Muy bien. Entonces, practiquen, ¿verdad? Practiquen, ya queda a responsabilidad de ustedes terminar de practicar esto. Y, pues, nos quedaríamos hasta acá. Si no hay más preguntas o comentarios y, primero Dios, nos vemos el día de mañana. Básen una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches Buenas noches